Esa parece que sepan los daños de los mismos años al final Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno junto a mi familia, junto a mis amigos y vivos Porque nada falo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más, un año tardío, un ciclo vacío, amor Y es que vale más, que me bienvenido el corazón Por eso yo quiero que mi mente siente, tu cariño esté bien fuerte Los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, el fin Y es que nada falo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Me diré, ¿cuál te vas a sentir? Ya no sé, te vas a estar aquí Yo diría, no sé qué quieres vivir Vivir a esos dos Quiero pasar las que me gustó a ti Recuperar las noches que perdí Sé que quiero vivir en tu reloj Y no sé, te lo tengo Porque nada pago, nada tengo Y si no tengo, lo mejor Y no sé, te vas a estar aquí Yo diría, no sé, te vas a estar aquí Yo diría, no sé, te vas a estar aquí Yo diría, no sé, te vas a estar aquí Yo diría, no sé, te vas a estar aquí Yo diría, no sé, te vas a estar aquí When our eyes don't just ever eat I'm saying everything that's the melody So terrible Cada pago, cada techo Si no te lo mejor Tu amor y yo, la realidad Y yo, tu amor